¡Gracias por ver el video! Granada en Juego, de luna a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego. Estamos ya en directo, sintonía de Radio Marca Granada, la radio del deporte y Radio Futura. Y hasta las 4 activamos modo previa para contarles todo lo que va a venir en este fin de semana. Hablaremos de la Liga porque mañana a las 9 el Granada Club de Fútbol afronta la segunda vuelta del campeonato, el primer partido de la segunda ronda. Juega en el Benito Villamarín, lo hace ante el Real Betis Balompié. Bien, ojo porque puede haber novedades en las próximas horas en relación a Álvaro Carreras. El Benfica parece que ha llegado a un acuerdo con el Manchester y va a abonar 8 millones de euros para hacerse con el jugador que el cuadro inglés tiene cedido en el Granada Club de Fútbol. Por tanto, Álvaro Carreras podría hacer las maletas para enrolarse en el proyecto del conjunto portugués del Benfica. Y por tanto, no sabemos incluso si mañana podría entrar en la lista de convocados porque todo se está acelerando en las últimas horas. Aunque el interés del Benfica ya viene de fechas atrás. Escucharemos a Alexander Medina que esta mañana antes del último entreno hablaba en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol. Descartaba a Raúl Fernández, el cantrebero. Señalaba que todavía arrastra algunas molestias Gerard Gumbau y que no es seguro que pueda jugar el duelo de mañana, por lo menos como titular. Y también apuntaba que Martín Ogla, que todavía el Granada Club de Fútbol no ha oficializado el fichaje, podría entrar en convocatoria para el partido de mañana. Pero ojo porque todavía el futbolista que llega traspasado por el Elas Verona no tiene la documentación y no está inscrito en el Liga. Sipiakowski que podría sí debutar ante el conjunto de Pellegrini. Pulsaremos también nuestro tiempo de opinión en torno al duelo y a la actualidad del conjunto rojiblanco. En la primera red, el Recreativo de Granada. El domingo a las seis juega en el Campo del Mérida. Será el estreno de Germán Crespo como entrenador del conjunto granadinista. En tercera, el domingo a las doce, derbi en Las Viñas, Huetorbega Arenas. Hay otro interesante, Moutril Rincón. Y por la tarde a las cinco, el Maracena juega en Torre Perogil y el Huetortaja recibe al Atlético Malagueño. En la división de Honor Senior, el domingo a las doce, Casa Bermeja Tarfa Industrial. Derbi en el Medina Lausa. Doce del mediodía, Loja Churriana. Cinco y media, Mijas Las Lagunas al Muñecar City. En primera, Andaluza. Adelantado a mañana a las cinco, Purullena Cubillas. El domingo a las doce, Vandalia de Peligros Ciudad de Baza, Base Gaby Acullar Vega y Atlético Monachil Alfacar. A las cuatro, Maracena B Santa Fe, Villanueva Mesía Guadís, cuatro y media, Puerto de Motril Durcal y Salar Celtic. Hablaremos de la división de honor de juveniles, también de la Liga Nacional Juvenil. Por supuesto, de baloncesto de la Liga ACB, porque el Covid-19 Granada abre la segunda vuelta del campeonato. Este domingo, a las doce y media, recibe al conjunto de Obradoiro, en el Palacio de los Deportes. En la Liga EVA, a las siete y media mañana, Tu Super Lazubia ante Andújar. Y a las siete y media también, el Ita Plásticos Armilla, con Antonio Melo estrenándose en el banquillo. Juega en el campo, en la cancha del Jaén Paraíso Interior. Y en fútbol sala, segunda división B, el Sima Granada, mañana a las seis y media, afronta partido como local ante Melilla. Es lo que nos va a deparar el fin de semana. Enseguida se lo damos con todos los argumentos, con horarios, con árbitros, con declaraciones, con las bajas y con la opinión. Todo hasta las cuatro de la tarde. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Granada, disminuye la nubosidad, tendiendo en general a cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantienen sin cambio. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Granada, Albolote, Loja y Maracena, 13 en Padul y Alfacar, 9 en Cuyar. El viento será de intensidad floja a moderada de componente este, ocasionalmente fuerte en el litoral. Mañana las temperaturas suben en ascenso, de forma localmente notable. Se esperan máximas de 21 grados en Loja, 20 en Granada, Albolote, Padul y Maracena, 19 en Alfacar, 17 en Cuyar. Las mínimas de 4 en Granada, Padul y Loja, 3 en Maracena y Alfacar, 2 en Albolote y Cuyar. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas mañana. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja y de dirección variable, aunque con intervalos de levante moderado en el litoral durante la madrugada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán, ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Al bolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.com.es. Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible. O el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo. Entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica y undenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena al Bolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurimotor.es Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Tres de la tarde, diez minutos. Comenzamos. Lo hacemos hablando de fútbol y del Granada porque mañana arranca la segunda vuelta para el equipo rojiblanco. A las nueve de la noche juegan el Benito Villamarín. Vigésima jornada del campeonato liguero ante el Real Betis Balompié. El partido lo va a dirigir el Balear Cuadra Fernández. Como ya les avanzamos en la jornada de ayer. Esta mañana ha comparecido, ahora lo escucharemos, Alexander Medina, el técnico del Granada Club de Fútbol, en la rueda de prensa previa al compromiso de mañana ante el cuadro de Pellegrini. Lo ha hecho en la ciudad deportiva antes de que entrenara el equipo. Ha señalado que, entre otros, tiene que ver cómo está Gerard Gumbau, que ha entrenado con relativa normalidad durante la semana, pero desconoce todavía el cacique Medina si va a poder contar con él de salida de inicio para el compromiso de mañana. Ha dicho que tiene claro quién va a ser el sustituto de Ricard Sánchez, que por acumulación de manestaciones mañana va a ser baja. Baja, al igual que el cancerbero del Granada Club de Fútbol, este que sí que ha quejado de Lumbalgia, Raúl Fernández, y que no estará en el duelo de mañana. Y, según hemos podido confirmar, la marcha de Álvaro Carreras parece inminente. El Benfica está negociando con el Manchester, se habla de una cantidad de 8 millones de euros, desconozco si es el precio de la cláusula del jugador que el equipo inglés tiene cedido en el Granada Club de Fútbol, pero parece que va a por todas. El Benfica, y que Álvaro Carreras incluso podría marcharse en las próximas horas y no estar para el compromiso de mañana para poner rumbo hacia tierras portuguesas. Darío Herrero, redacción de GranadaJuego.com. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. El Granada, evidentemente, no percibiría nada de esa contraprestación por el fichaje del Benfica por Álvaro Carreras, porque era un jugador que tenía cedido. El Manchester United en el conjunto rojo y blanco. De hecho, cuando se estuvo negociando, el Granada quería que se quitara del contrato de cesión una cláusula en la cual el cuadro inglés podría rescindir la misma, rescindir esa cesión en la apertura del mercado de invierno. apostaba el cuadro inglés por el jugador, por si lo podía repescar o ceder a otro sitio. El Granada no consiguió quitar esa cláusula y, por tanto, el futbolista, si el Benfica paga los ocho millones de euros, que parece es lo que vale su cláusula, podría poner rumbo a tierras portuguesas. Y la negociación está en las últimas horas. Yo creo que incluso se va a caer Álvaro Carreras de la convocatoria del cacique Medina para el partido de mañana en el Benito Villamarín. Pues sí, la verdad que está muy avanzada su salida. Como tú bien dices, el Granada no consiguió quitar esa cláusula donde el Manchester United, en este mercado invernal, podía repescar al jugador en caso de que le hiciese falta, o como bien comentas, le surgiese otra oportunidad donde pudiese crecer más. Y es que el protagonismo que ha ido perdiendo Álvaro Carreras desde la llegada del cacique Medina, donde ha jugado muy poquitos minutos, sumado al interés de un club como es el Benfica, un club grande que disputa competiciones europeas y que está en el top de equipos portugueses, pues lógicamente ha llamado la atención a un Manchester United que ve en él manera de hacer caja. Son ocho millones de euros, es un muy buen precio para un futbolista como Carreras, que tiene proyección por delante, así que es muy probable que no entre en convocatoria para el partido en el Villamarín y que su operación se cierre en las próximas horas y deje en cuestión de horas o de días de ser jugador y de estar en la dinámica del Granada Club de Fútbol. Para el partido de mañana, a ver si sigue la buena dinámica que el Granada Club de Fútbol emprendió en el cierre de la primera vuelta, con esa victoria 2-0 ante el Cádiz en Los Cármenes, y mañana sería importante, Darío, puntuar, en el campo del Real Betis, un equipo, el verde y blanco, que como ha recordado cacique Medina esta mañana, no ha perdido esta temporada como local. Sí, la verdad es que ha hecho del Villamarín un fortín en lo que llevamos de temporada. Han pasado por allí equipos como el Girona, como el Real Madrid, que están en lo alto de la tabla y que no han conseguido puntuar detrás, sino arañar un único puntito. Aunque sí que es cierto que el Granada va a encontrarse a un Real Betis que tiene muchísimas bajas. Manuel Pellegrini ha confirmado esta mañana en rueda de prensa que son casi un total de nueve, con Claudio Bravo, Bellerín, Miranda y Mar Bartra que están lesionados, Sabalí, Chadirriad y Abde que se encuentran en lo que es la disputa de la Copa África. Y luego Guido Rodríguez está con molestias, parece una duda del conjunto verde y blanco. Así que bueno, desde luego es un campo muy difícil donde ningún equipo ha conseguido puntuar detrás. El Granada lo va a intentar, sería muy bueno hacerlo porque viene de vencer al Cádiz y eso certificaría el buen momento que está viviendo el conjunto rojiblanco desde la apertura de este 2024 y se va a encontrar a un Betis que está plagado de baja. Así que veremos si el partido le sale bien al conjunto del Cacique Medina y de Granada puede al menos sacar un empate. En principio la alineación será muy parecida, casi similar a la que el Granada Club de Fútbol y el Cacique Medina pusieron ante el conjunto del Cádiz. La única baja segura es la de Ricard Sánchez por acumulación de amonestaciones. Vio la quinta y hemos hablado durante la semana la posibilidad de que Vallejo ocupe ese puesto en la lateral diestra. De hecho en la recta final del partido ante el Cádiz cuando saltó al terreno de juego sustituyó en el lateral diestro a Ricard. Otra opción es la de Manafá. Esa sería la que debería utilizar el Cacique Medina porque es el otro lateral diestro aunque cuenta poco para el preparador uruguayo. Y otra alternativa es que debute Piakowski en el centro de la zaga junto a Ignasi Miquel o bien que juegue Miguel Rubio en el centro de la zaga y que se desplace a la banda derecha Bruno Méndez incluso en la presentación del futbolista uruguayo se barajó con esa opción y el jugador ya ha actuado en algún partido incluso con el Cacique Medina como lateral diestro. Efectivamente. Es que en la misma presentación Bruno Méndez dijo como bien en Apuntas que con Cacique Medina donde coincidió en Sudamérica e Internacional ya jugó en esa posición y que es un jugador de campo y se adaptará a lo que le pida a Alexander Medina. Desde luego la baja de Ricard es una bajada sensible por esas cinco amarillas por lo que tiene que cumplir ciclo de sanción porque es el que viene siendo titular en esa zona. Manafá no ha terminado de cuajar en las actuaciones que ha tenido con Paco López sobre todo cuando este era técnico de Granada Club de Fútbol. Vallejo deja alguna que otra duda en el lateral y viene de no estar en ritmo competitivo viene de salir de una lesión y digamos que es un poco arriesgado ponerlo de titular y de lateral ante un equipo como el Betis que es muy vertical, es muy ofensivo y tiene jugadores que te pueden crear mucho peligro. Manafá, como te digo, además es una opción que es más bien ofensiva con lo cual vas a dejar ese carril diestro más abierto para que te hagan daño y Bruno Méndez aunque no es lateral derecho puede hacerte el apaño hemos visto que es un jugador contundente al corte así que desde luego tiene el día de hoy y la mañana de este sábado para dilucidar Cacique Medina por qué va a apostar pero desde luego tiene tres opciones y veremos por cuál de ellas toma la iniciativa porque la verdad es que son jugadores con perfiles diferentes y en función del partido que quiera plantear en el Villamarín se deberá decantar por una o por otra. Sí, suponiendo que entra Bruno Méndez en la lateral derecha Piakowski, Nassi, Miquel en el centro de la zaga Carlos Neva por la izquierda Batalla estaría en la portería por delante de la zaga Sergio Ruiz con Gumbau junto a Villar Uzuni en una banda Brian Zaragoza en otra y arriba como hombre más adelantado Lucas Boye ¿Cómo le sienta al Granada Club de Fútbol las visitas al Benito Villamarín, Darío? Pues la verdad que es un campo que viene siendo dificultoso para el Granada es un estadio donde el conjunto rojiblanco no gana desde la temporada 2012-13 en primera división desde entonces ha caído en tres ocasiones y ha igualado en otras tres y en lo que es el cómputo global el Granada solo ha conseguido ganar tres veces en primera división allí en los 16 partidos que se han disputado la otra ha habido ocho derrotas y los restantes han sido igualadas mientras que en segunda división sí que consiguió vencer una vez pero todo lo demás han sido derrotas a excepción de un empate o sea que el Granada es un campo el del Villamarín que le cuesta donde sufre pero donde dentro de lo malo no tiene un mal bagaje del todo aunque sí que es cierto que viene arrastrando esa lacra de no vencer allí desde la campaña 2012-13 cuando lo hizo por la mínima 1-2 con goles de Torje y de Miquel Rico Muy bien muchas gracias Darío A ti Javier un abrazo Buen fin de semana vamos con las palabras de Alexander Medina el técnico del Granada Club de Fútbol hablaba de los jugadores disponibles de estar cartando a Raúl Fernández y señalando que hay algún jugador algún futbolista con molestias Bueno hay algunos casos que que se repiten como en caso de Raúl y y alguna otra situación que bueno que vamos vamos a esperar el entrenamiento de hoy pero en definitiva creo que que la gran mayoría de de los jugadores van a estar disponibles y después en este caso de Martín ese debate en estas horas se está solucionando y cerrando la situación de él él viajó con con permiso del club de su de su club para tratar de terminar la negociación de su pase y bueno y si llega todo termina todo un buen puerto podríamos contar con él para mañana Dice por otro lado el técnico del Granada Club de Fútbol que se necesitaba una victoria y la que que se consiguió ante el Cádiz sirvió para mejorar el estado de ánimo de la plantilla y aficionados A ver fue importante el triunfo lo habíamos marcado enseguida del pospartido donde necesitamos una victoria después de mucho tiempo y y sirvió sirvió para el estado de ánimo de los futbolistas del entorno del club de nuestros aficionados y sobre todo de de seguir confiando y creyendo en el trabajo que se viene haciendo fue muy importante esa victoria pero bueno tampoco nos puede desviar de de un objetivo claro y concreto que que es el partido con Betis se trabajó muy bien en la semana nos enfocamos a seguir acentuando situaciones que fueron muy positivas durante el desarrollo del partido y otras a seguir mejorando y también sirvió para la planificación de este partido que va a ser un partido duro ante un muy buen rival se le ha preguntado al técnico del Granada Club de Fútbol sobre la baja de Ricard Sánchez y quien puede utilizar en esa posición de lateral diestro no ha dado pistas el técnico si tenemos ya la situación totalmente clara quien va a jugar ahí pero bueno falta un entrenamiento y todavía no no le confirmé el equipo a nuestros futbolistas así que no lo voy a hacer tampoco no lo voy a hacer público hasta no decírselo a ellos pero si sin duda que hemos trabajado obviamente que las opciones que usted maneja son las opciones válidas que tenemos para sustituirlo a Ricard y bueno pero nada estamos conforme y contento con el trabajo realizado en la semana por parte de todos dice también el técnico del Granada Club de Fútbol en relación a Piazkowski el futbolista polaco que es una de las opciones que manejan para que esté la convocatoria ya se encuentra inscrito en Liga si bueno él está entrenando hace unos cuantos días con nosotros y la verdad que lo vemos en muy buena forma llegó muy bien más allá de que que el último partido fue por allá por el 11 o 12 de diciembre y estuvo estuvo entrenando se lo ve muy bien físicamente muy fuerte y bueno es una de las opciones que también manejamos para para que 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 estén dentro de la de la nómina de convocados es un jugador que nos gusta mucho su característica lo hemos analizado en profundidad no tiene por qué el idioma obviamente que nos gustaría que que él ya comience a a tomar clase en español porque estamos en un fútbol donde se habla este idioma pero también la tiene clara con con bueno con la comunicación que tenemos con con nosotros con el entrenador con el cuerpo técnico con lo que hemos trabajado y es un chico muy inteligente que que se adaptó rápido al al grupo y tiene muchas ganas que es lo más importante mostró mucho compromiso desde el desde el primer minuto cuando cuando tomamos contacto con él así que lo vemos muy adaptado a lo que es el equipo y y el y sus compañeros ¿no? Dice también el técnico del Granada que tienen confianza de que van a hacer un buen partido mañana ante el Betis no voy a descubrir nada vamos a enfrentar un gran equipo que tiene muy buenos jugadores y y un excelente entrenador donde de repente los últimos partidos no fueron los los mejores en en resultado y en rendimiento pero tiene mucha jerarquía y mucha calidad tiene muchas cuestiones positivas muchas virtudes y también otras situaciones que que nosotros podemos sacarle provecho como todos los rivales tienen sus sus virtudes y sus debilidades vamos a tratar de explotarles esos puntos menos fuertes que tienen y bueno y hacer un partido donde nosotros hemos planificado tuvimos días para planificarlo y para saber qué tipo de partido vamos a jugar pero sin duda que va a ser un partido complicado en un campo difícil donde esta temporada no ha perdido donde se hace fuerte justamente de local y nosotros tenemos mucha confianza mucha mucha fe de que de que vamos a hacer un muy buen partido tenemos que confirmar el el buen partido que hicimos con Cádiz de visitante y es un momento oportuno para para hacerlo sabiendo que jugamos contra un muy buen equipo como arranqué la la respuesta el técnico del Granada apunta también que necesitan sumar y acercarse a la zona de permanencia nosotros va a ser todos los partidos importantes necesitamos sumar eh tratar de de acercarnos a esa situación de de bueno de esos equipos que vienen en la lucha por la permanencia eh pero no me quiero atrapar mucho por la tabla de posiciones y no me no vamos a desenfocar eh quiero tratar de que el equipo tenga una regularidad en rendimientos para poder obtener el resultado siempre lo he dicho desde que comencé que 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 nosotros nos enfocamos mucho en el rendimiento de nuestro equipo en la mejora constante individual y colectiva y de esa manera vamos a estar mucho más cerca a obtener el resultado pero sin duda que que son partidos importantes son partidos para confirmar para tratar de de lograr una regularidad eh en en rendimiento y en puntos y si es un es un buen es un buen partido para para tratar de lograrlo y después Gerard si ha entrenado con el equipo y bueno pero vamos a esperar hasta último hasta el último momento para para tratar de de confirmar y ver la situación como como lo vemos ¿no? como como vemos su comportamiento así que me voy a tomar el tiempo suficiente como para determinar si puede estar desde el desde arranque o o o o en el banquillo ha hablado del mercado de invierno dice que gestionar este tipo de momentos es complicado para cualquier entrenador sin duda que que gestionar este este tipo de momento es complicado para cualquier entrenador no solamente para mí sino para para los entrenadores en general los periodos de 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 fichajes o o de jugadores que que puedan salir son son momentos duros para todos pero yo no puedo perder el foco en los partidos y mi foco está en el en el betis estuvo en el betis siempre y eso es lo que lo que trato de transmitir día a día a nuestro futbolista el foco está en el próximo partido y y todo lo que estamos aquí hasta hasta el momento que que es que que alguno llegue o se vaya de la institución todos pertenecen a a a granada y todos están con posibilidades de jugar después obviamente por los minutos que han tenido algunos tienen obviamente mucho más chance que que otros futbolistas pero yo me lo que me tengo que enfocar solamente en en el partido siguiente y en entrenar para que lleguemos de en forma óptima cada juego así que esa es una situación con que obviamente no es agradable pero es parte de nuestra función de nuestra profesión y de los momentos de la temporada también apunta el cacique Medina que se pueden decir y hablar muchas cosas sobre salidas o fichajes pero que él está al margen de todo muchas cosas se pueden decir y hablar y se puede estar comentando pero yo estoy al margen de eso nosotros estamos tratando de enfocar el partido del Betis después que las situaciones se desarrollen de forma diferente es otra cuestión pero por el momento todos los futbolistas que estén aquí en Granada pertenecen a eso y en eso tengo que enfocarme después obviamente con el transcurso de los días pueden darse altas o bajas dependiendo de cada situación pero por el momento Raúl bueno tiene está recuperándose de una dolencia y bueno y Andrés es parte de nuestro equipo y por último dice que cualquier futbolista del Betis que pueda salir al campo mañana puede hacerlo bien en referencia a las 7 u 8 bajas que tiene Pellegrini el Betis tiene una gran plantilla como dije anteriormente tiene calidad tiene jerarquía tiene una plantilla muy competitiva y cualquier futbolista que pueda salir al campo mañana tiene la cualidad es suficiente como para hacerlo bien tiene tiene dos jugadores por posición donde lo pueden hacer la verdad de la mejor manera lo han demostrado a lo largo de la temporada hay muchas situaciones que que el Betis tiene que para para resaltar pero ese nosotros nos tenemos que enfocar en el plan de partido que ahí nosotros tenemos que que hacernos fuerte que nuestros futbolistas entiendan bien la característica y y el equipo que vamos a enfrentar así que en eso estamos y en eso hemos trabajado durante estos días vamos a abrir tiempo de opinión saludamos ya a el amigo Javier Redondo Javi buenas tardes feliz año muy buenas tocayo igualmente igualmente para todos los oyentes también que tengamos un feliz año que tengamos un feliz año y que sobre todo consigamos el objetivo que ahora mismo parece tan difícil está puesto está puesto el Granada en camino después de cerrar la primera vuelta con Victoria a ver mañana qué hace en el Benito Villamarín bueno vamos a ver el camino el camino es muy largo y muy tortuoso porque bueno la verdad es que lo tenemos seguimos teniéndolo muy difícil pero bueno oye lo que sí quería lo que sí quería destacar es que oye es de valorar es de valorar que lo serio que se ha tomado la dirección deportiva y la propiedad hay que decirlo este mercado de invierno y bueno pues que está claro que están dispuestos a hacer todo lo posible y oye pues esperemos que sea suficiente o que alcance destacamos que bueno la permanencia está a cinco puntos que queda todavía toda la segunda vuelta del campeonato pero si hay que sumar los puntos de las últimas temporadas el Granada va a tener que hacer un esfuerzo tremendo casi de equipo de competición europea para la segunda vuelta del campeonato espera que tengo por aquí a Javier Salguero Javi feliz año buenas tardes buenas tardes como estamos compañeros feliz año nuevo a vosotros dos y a los oyentes bueno le decía a Javier Redondo que el Granada con esa victoria ante el Cádiz se ha puesto las pilas y bueno tiene toda la segunda vuelta para intentar hacer las cosas bien y salir de puestos de descenso que no va a ser fácil a ver fácil no es pero hubiera sido más complicado si hubiéramos perdido no hubiéramos tratado ese resultado yo creo que lo comentamos en la previa era un partido vital si queríamos todavía cerrarnos a ese clavo ardiendo a ese clavo ardiendo famoso que hay por otras tierras entonces oye nos queda nada más que esto yo me gustó mucho el equipo de Granada partido contra el Cádiz entonces me quiero agarrar a eso ¿no? ¿que va a ser una tarea difícil? claro imposible ¿no? todavía quedan muchísimos puntos en juego y jugando al nivel teniendo como base el nivel con el que jugamos el otro día yo creo que no puede ser una misión imposible espero que no sea una misión imposible y sobre todo era muy importante ese partido por lo que comentábamos es decir tienes al Cádiz ahí lo tienes justo encima creo que es me parece que si no me equivoco nos sacan tres o cuatro puntos es decir estamos todavía en la pomada el Celta no se nos ha despegado mucho todavía no ha metido en la liga ese resultado ¿que va a ser difícil? por supuestísimo que va a ser difícil pero bueno hay que seguir trabajando y remando Javi ¿cómo va a ser para mañana el partido del Betis Balompié? hombre pues muy complicado el Betis el Betis tiene un plantillón yo que sé tiene tantos jugadores tiene tantos jugadores a los que yo me traería sin o cualquiera se traería sin sin pestañear que bueno pues que eso revela eso revela la calidad que tiene ¿no? pues yo que sé del mismo Ruiz Silva pasando por pasando por Isco pasando por Canales pasando por 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 Borja por Borja Iglesia en fin es un auténtico equipazo y tiene tiene una plantilla una plantilla brutal tiene un gran entrenador y bueno pues sí aunque en los últimos momentos a lo mejor no está en su mejor momento en cuanto a resultados pero pero un equipo que juega muy bien que tiene jugadores que tienen muchísima capacidad para generar peligro y y bueno pues un partido complicadísimo ¿no? quiero recordarme o no es que quiera pero bueno me viene a la memoria el más que nada porque además estuve allí el bueno pues aquel partido en el que prácticamente un empate en el Villamarín hace un par de años nos hubiera librado del defenso y sin embargo pues nos ganaron 2-0 y con más o menos facilidad ¿no? entonces pues en fin que y nos jugamos y nos jugamos la vida absolutamente ¿no? prácticamente a cara a cruz es decir es un equipo muy complicado que bueno pues que hay que ir allí a por todas que que hay que ir pensando por supuesto en intentar ganar el partido y luego pues cuando no cuando termine el partido pues ya veremos si algo menos pues también nos vale pero en principio hay que ir a ganar aunque sea un partido muy difícil Sí fíjate en el en el dato Javier Salguero el Betis no ha perdido como local esta temporada y el Granada claro va con necesidad y necesita el empate o la victoria Claro el Granada ahora mismo si somos un poco optimistas lo que necesita hacer es la media inglesa ¿no? la famosa media inglesa ganar los partidos de casa y puntuar fuera claro puntuar fuera en el Villamarín es complicado es complicado que lo necesitamos por supuesto el Granada no puede pasar una jornada ahora mismo sin puntuar repito o sea los tres puntos un punto todo lo que sea no puntuar es meternos más abajo es cierto como dice mi tocayo Javier Redondo el Betis no está teniendo la continuidad que tenía en su juego en las temporadas pasadas ¿no? que era un equipo apisonadora vamos a llamarlo así sabías que el equipo que aunque empezara perdiendo era un equipo que iba a seguir con un ritmo cancino y machacón hasta que te ganaba el partido y es verdad que uno de los partidos del Betis este año a pesar de que tiene probablemente una de las mejores plantillas que ha tenido el Betis en su historia porque eso es así no podemos negarlo no tiene esa continuidad en el juego que debería tener que juega a ráfagas pero claro esas ráfagas te meten dos o tres goles y el Granada no está muy atento es que te pillo una ráfaga de esas de 20 minutos y te han metido dos goles y te quedas con una cara de tonto que no veas el Granada es un partido muy difícil debe de salir a como mínimo ya te digo a puntuar a ganar debe de salir porque ya no nos cabe otra porque si sales a empatar probablemente perderemos hay que salir a ganar si nos traemos el empate bienvenido sea pero con una concentración máxima desde que estén llegando a la estación de Santa Justa se están llegando o desde que estén apeándose en la puerta del hotel hasta que salgan en el autobús para Granada no pueden estar relajados porque porque no no tenemos una situación como para estar relajados sinceramente en torno al once Javier Redondo la única ausencia va a ser la de Ricard Sánchez que se cae por acumulación de amonestaciones el resto del equipo será muy similar a ver quién ocupa la baja del catalán en esa lateral derecha pues sí y además eso puede derivar en otro cambio es decir parece que que el cacique no termina de vérselas con Marafán cosa que tampoco le vamos a reprochar la verdad y bueno pues eso puede suponer pues que apueste por Bruno Méndez como lateral y eso pues pudiera mejor abrir la puerta o bien a la entrada de Piazkowski que está como el que dice bajado del avión o yo que sé o incluso tirar de Miguel Rubio para para intentar para intentar digamos cubrir ese hueco que se quedaría o bien directamente hasta por bueno pues por lo típico que es usar al jugador aunque no sea su particular preferencia que es Manafá e intentar intentar pasar partido con ello ¿no? luego luego en la en la parte en el medio campo pues el otro día por ejemplo yo particularmente me gustó mucho el doble pivote que formaron que formaron Sergio Ruiz y Gonzalo Villar creo que jugaron muy bien creo que Sergio Ruiz le da le da al equipo una una solidez una solidez que cuando no está se le echa mucho de menos y a mí incluso me ha hecho plantearme que a mí yo pensaba que me gustaba Gumbau y ya no tengo tan claro que me guste Gumbau entonces yo lo que sí espero es que que bueno pues que que casi que Medina no no vaya a desarmar cosas que han estado funcionando porque hombre la verdad es que dudo que que Ongla llegue a tiempo y y bueno pues que que oye yo creo que la que la importancia que tiene Sergio Ruiz en este Granada aún sin Ongla es es muy grande yo creo que cada vez que ha salido se ha demostrado que es el centro campista que le da más solidez al centro del campo de Granada y luego pues de ahí para arriba me imagino que ahora provocar pocos cambios yo creo que volverá a apostar por las mismas por los mismos jugadores que vimos contra el Cádiz Salguero te pregunto por la posible salida de Álvaro Fernández Carreras el jugador que puede poner rumbo al Benfica se está hablando de que se rompe esa cesión por parte del Manchester United y que lo va a vender al cuadro portugués y la llegada de Ongla que todavía no se ha oficializado pero ha dicho el técnico de Granada que están agilizando toda la documentación para que mañana pueda entrar en convocatoria también lo de Álvaro me parece una una gitana como se suele decir realmente porque el otro día estuvo bien estuvo aseado en el terreno de juego creo que jugó casi no al 90 minutos si no me equivoco estuvo bastante dentro del terreno de juego entonces para lo que quiere el cacique Medina yo creo que era un jugador muy bueno jugando en esa media punta y bueno en esa media punta ese interior vamos a llamarlo ahí en banda es un jugador de mucha calidad es cierto que el Benfica pues eso estamos hablando de un equipo de Europa un equipo de Europa cuando me refiero a Europa es que está compitiendo en Europa y eso pues es una golosina eso no lo podemos negar con respecto al otro yo creo que sería muy precipitado no lo sé pero claro con el cacique Medina no puede jugársela porque también le entiendo que sería muy precipitado incluso hasta acudir al polaco para meterlo en la defensa porque como bien decía Javier Redondo lo que funciona no se toca y el otro día el equipo jugó muy bien con ese doble pivote ¿quién sustituiría yo por la banda derecha? o o Rubio o o o o Vallejo fíjate lo que te estoy diciendo Vallejo ya jugó con Diego allí en banda derecha en el lateral y no nos tiene que asustar pero yo en la defensa creo que Méndez y Miquel estuvieron a un nivel muy bueno muy alto dieron una seguridad al equipo parte de las raras que tuviéramos una seguridad al equipo que no la hemos tenido entonces experimentar con gente nueva que venga me parece un riesgo y más donde vamos porque si fuera un estuviéramos en otro contexto estuviéramos en una situación más relajada fuera del defenso no nos jugáramos las bicholas en cada partido bueno puedo intentar experimentar pero Granada como hemos dicho antes no puedo experimentar entonces apostar por el segundo que viene ahora que todavía no tenemos ni los papeles vamos a suponer que vengan los papeles y lleguen a última hora y los metamos cambiar la defensa para intentar acomodar y tal no se lo veo muy precipitado y el Granada no está para precipitarse que no va a fastidiar la salida de Algor Fernández yo creo que sí porque es un jugador que le puede aportar mucho al Granada que no ha tenido la continuidad que debía de tener también 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 llegó en una situación en la que Paco no estaba muy con la labor este hombre ha llegado y hay que darse cuenta que los dos tres primeros partidos del cacique y Medina sin poco ponerse en contexto y en situación porque ha ido dando santo hasta que verdaderamente yo creo que el otro día empezamos a ver lo que va a ser el Granada de este hombre y yo creo bajo mi punto de vista que si no se hace efectiva ahora en diciembre se hace efectiva pero a lo mejor que lo hace el Benfica si no se hace efectiva la salida de Álvaro yo creo que va a disfrutar de muchísimos minutos con el cacique Medina ahora estamos como siempre con el Granada estamos expuestos a lo que decida en terceras personas Muchas gracias Salguero Un abrazo muy fuerte para los dos Hasta luego el caso es que salió Samu Brian Zaragoza se marcha a finales y ahora puede hacer las maletas Álvaro Fernández Javier Redondo el Granada es un escaparate Pues sí la verdad es que a pesar de a pesar de los pesares seguimos siendo un equipo los jugadores al final pues descollan y se les ve y bueno y yo creo que eso también debería ser debería ser un vamos a decir un punto a favor de la entidad de cara a posibles digamos inversores y cambios de titular y todo este tipo de cosas hombre a mí particularmente no sé en qué término estaría redactada la cesión de Álvaro Fernández Carreras pero pero hombre yo entiendo que el Granada deberá hacer valer su derecho y deberá el Granada perdona Javi estuvo intentando cuando lo cedió el Manchester que se quitara la cláusula de poder repescarlo o poder romper la cesión en el mercado de invierno y no lo logró es decir que esa cláusula está en el contrato bueno pues entonces ya está pues si cedimos en aquel momento pues ya está pues en el debe lo tenemos y bueno pues ya está a lo mejor quizás sin esa cláusula el jugador no hubiera venido y está claro que el jugador tiene una tiene una validez tiene una validez tanto como lateral como más adelantado hombre yo creo que sobre todo por las dificultades defensivas que tenemos los entrenadores para el lateral se han se han jugado más con el con Carlos Neva que quieras que no es más sobrio a nivel defensivo que por supuesto a nivel ofensivo aporta bastante menos y bueno yo creo que esa ha sido la causa de que Álvaro Fernández Carreras esté jugando todo lo que todo lo que a lo mejor quizás Manchester esperaría o quizás de tal manera se vea una cosa yo no sé que en qué términos en qué términos se habrá se va a ir a Benfica pero a lo mejor ya está pues el Benfica ha hecho algún tipo de oferta económica por la cesión o por tener una opción de compra o directamente por comprarlo y bueno pues el Manchester que evidentemente le damos igual eso está claro el Manchester para nosotros no dejamos de ser un equipo un club más bueno pues pues bueno pues evidentemente también depende de sus intereses y aunque no nos guste pero si verdaderamente hemos cedido esa cláusula pues lo único que podemos extraer de aquí si termina marchándose o si no termina marchándose igual es una elección para el futuro en mi lucha usted me está cediendo un jugador por una temporada si me lo cede me lo cede y si no no me lo ceda y ya está y no quedarnos ahora con que tenía el lateral izquierdo en principio cubierto y ahora tienes que y ahora tienes que ponerte a buscar en el mercado un jugador un jugador que lo que lo reemplaza ¿no? correcto por Álvaro Fernández según nuestras informaciones tres y cuarenta y cinco una pausa y enseguida continuamos Neumáticos Los Cármenes taller de mecánica y diagnosis en general todo para su automóvil revisión completa y mantenimiento aceite, filtros, distribución, embrague Los Cármenes póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada estamos en Polígono Juncaril al volote más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes su taller de confianza ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 4124 41 y en Abadís punto es Almapul ha llegado el momento de tener la piscina que desea si quiere construir su nueva piscina en Almapul somos especialistas también tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras Almapul profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas le esperamos en Armilla en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul con dos oes punto es Granada en Juego síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify en la primera rev decimonovena jornada este domingo a las seis se estrena en el banquillo del Granada Club de Fútbol Germán Crespo visita al Mérida Álbero Las Rojas creyendo Castellano Manchego será él que arbitra en el partido escuchamos al técnico del filial conforme ha ido pasando la semana pues la verdad que evidentemente siempre que se cesa a un míster el día de la despedida del entrenador es complicada pero bueno salvo el lunes que fue cuando se despidió Milla pues he visto al grupo muy implicado asimilando bien los conceptos y con ganas de que llegue el domingo porque al final ha sido una semana larga donde no hemos descansado ningún día precisamente por eso por asimilar bien todo lo que vamos buscando y con ganas de que llegue el domingo para llevar a cabo todo lo que se ha trabajado y aparte de eso pues bueno es un rival directo es un rival que ahora mismo si somos capaces de sacar los tres puntos igual haríamos en puntuación con ellos y evidentemente nos daría mucho de cara al futuro en ese estado anímico que ha podido tener el grupo anteriormente en la tercera red se juega una nueva jornada de liga este fin de semana la decimos séptima el domingo a las 12 en el escribano Castilla Motril Rincón con el melillense Amadi Mohamed dirigiendo el partido en el cuadro motrileño Tony Rally Jordi son duda Edu Oriol pues llevamos una buena semana de trabajo preparando el partido del domingo ante el rincón un partido difícil a la cual no hay que mirar la clasificación es un equipo con un juego directo buscando rápidamente el atacar busca mucho al punta no elaboran para que jueguen en segundas jugadas y de allí pues abrir a banda para buscar ya centros incluso la peinada del punta para la profundidad de los extremos y tendremos que estar pues con mucha precaución ya que ellos a la mínima pues cargan el área ¿no? es verdad que pues bueno he hecho en falta porque he visto partidos del rincón anteriormente más juego asociativo pero bueno ya les he dicho a los chicos que nosotros una vez recuperemos el balón que tenemos que estar juntitos en esta segunda jugada nosotros tenemos que tener el balón tener paciencia creo que se van a venir a encerrar un poco atrás y que a partir de aquí nosotros pues con paciencia de un lado a otro con muchos movimientos y jugando mucho en profundidad pues llegarán las ocasiones ¿no? Hay derbi a las 12 en Las Viñas Huetorvega Arenas de Armilla con el arbitraje del cordobés Soler Romero en el cuadro local Robert está lesionado además parece que va a tener para unos cuantos meses escuchamos a Thierry Pérez el técnico Bueno se presenta un derbi apasionante para entrar en Las Viñas para cerrar la primera vuelta y bueno pues con la ilusión de hacer un gran partido y poder ganar sabemos que viene un equipo con un gran potencial una gran plantilla hecho para estar ahí arriba y y esperemos hacer nosotros las cosas bien sabemos que si mostramos nuestro nivel de aquí en casa competitivo como hemos hecho entre grandes rivales pues tendremos nuestras opciones de ganar claro que sí sabemos que viene un equipo con mucha calidad como individual sobre todo de la parte de arriba como tiene Arenas de Armilla que tendremos que estar muy atentos a todos los jugadores que individualmente son muy buenos y nosotros pues estar en nuestro nivel de casa y ser competitivos al 100% y mostrar nuestra mejor cara eso por supuesto y en el Arena son Baja Velázquez y Pala ambos están sancionados por acumulación de tarjetas las impresiones de Julio Catalá pues el domingo tenemos derbi derbi en las viñas un partido muy muy atractivo ya que un Vuelta Loviga Arena siempre bonito ya que todos los jugadores todos nos conocemos y al final es un derbi muy atractivo y tal por la dinámica que llevamos pues llegamos con muchas ganas llegamos con mucha ilusión ya que estamos consiguiendo unos resultados muy buenos y estamos intentando meternos ahí en la lucha por estar con la gente de arriba y bueno el equipo viene con como he dicho con resultados muy buenos generando bastantes porterías a cero y eso nos da nos da solidez nos da nos da fuerza y energía para lo que viene siendo ahora ya la segunda vuelta aunque este es el último partido de la primera vuelta y bueno tenemos enfrente un rival pues que a la vista está un gran entrenador como Steve Riz unos jugadores que ya llevan muchos años ya consolidados en el grupo en la categoría y donde son muy fuertes en su campo un campo que si es verdad que las dimensiones son algo más pequeñas pero un césped muy bueno y allí también la afición aprieta y bueno nosotros iremos a hacer nuestro partido a ser nosotros mismos tener personalidad y sería muy bueno conseguir los tres puntos ya que nos ayudaría a meternos un poquito más en la crema de arriba a las cinco de la tarde el Maracena visita al Torre Perogil Molina García de Almería va a ser el colegiado del partido en el cuadro azulillo Manu Amaya está lesionado Raúl Fernández es duda y Joaquín sigue sancionado las palabras de Jesús Sierra muy 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 fundamental para nosotros porque a partir de que el primer partido después de las vacaciones de Navidad nos enfrentamos a un equipo que está haciendo muy bien las cosas y que sabe muy bien lo que hace Torre Perogil o bueno está metido en los puestos de arriba y allí en su campo va a ser muy complicado y nosotros tenemos la necesidad de ganar porque estamos en una situación complicada entonces después de las vacaciones de Navidad enfrentarnos a un equipo que está con la flecha para arriba pues lo que te digo es un partido súper complicado pero bueno la semana de trabajo está siendo bastante buena estoy viendo a mi equipo con muchas ganas con mucha intensidad y espero que así lo afronten en el partido el domingo es verdad es verdad que recuperamos algunos jugadores en este periodo de inactividad que hemos tenido de vacaciones y espero que podamos estar 100% los máximos jugadores posibles pero ya te digo que es un partido muy difícil muy disputado donde la concentración va a ser máxima y donde no podemos cometer errores porque si no nos costaría el partido también a las 5 en el Miguel Moranto el Güe Tortájar recibe al Atlético Malagueño del Granadino Funes Pérez Guerrero de Córdoba va a arbitrar ese partido y en el Güe Tortájar David Aguilar está lesionado Peri y Martos están sancionados además esta semana Lolo Armario se ha marchado a Loja alegando motivos laborales las impresiones de Gabri Padial hola muy buenas pues la verdad que con muchas ganas después de de una Navidad sin competir pero de de mucho entrenamiento de de una mini pretemporada que hemos realizado para poner a punto al equipo pues la verdad que la gente está está con muchas ganas de competir nos enfrentamos el domingo al Atlético Malagueño un equipo de superiores categorías con futbolistas que ya han debutado en primera red y bueno se antoja la verdad complicado difícil porque la calidad del equipo rival es muy grande tiene muchos registros aparte de que la motivación que tienen esos chavales de poder subir de categoría es muy grande pero bueno la verdad que nosotros venimos de hacer buenas semanas de entrenamiento de intentar recuperar gente lesionada y la verdad que con ganas de que este 2024 pues bueno pues nos dé nos dé alegría nos dé puntos que es lo que necesitamos y intentar conseguir la permanencia lo antes posible sabemos de la dificultad que conlleva pero bueno la gente está entrenando bien está preparada y esperemos que la gente compita que la gente nos apoye que venga el campo a nivel al equipo que para nosotros es más que importante tenerlo cerca en división de honor decimoquinta jornada el domingo a las 12 casa Bermeja Tarfe Industrial con el arbitraje del sevillano Torrano López en el cuadro a Tarfeño Destin está sancionado Juan Macarreiro se pierde el partido por motivos personales Zarcos lesionado las palabras del segundo técnico Antonio Najarro Añico nos enfrentamos con un equipo que engaña a su clasificación como estáis viendo la clasificación es un grupo donde estamos todos muy igualados quitando los dos tres primeros y el Berca que se ha descolgado un poco pero lo demás todos tenemos con nuestras armas tenemos el mismo nivel nos enfrentamos con un equipo que viene detrás en clasificación que juega en casa que es el último partido de la primera vuelta y es un equipo muy 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 fuerte defensivamente tiene la idea muy clara fuera de casa y en casa no cambia su forma de jugar con un juego directo y defendiendo muy fuerte es un equipo que encaja muy pocos goles ahí están las impresiones del preparador de la Tarfe hay derbi a las 12 el domingo en el Medina Lausa Loja Churriana Aranda Conde de Málaga va a ser el colegiado en el equipo lojeño con las bajas de Yepes Sergio Delgado Miguel E. y Marcos escuchamos a su técnico Seco Bueno pues esta semana volvemos a la competición después de las vacaciones de Navidad y volvemos a casa volvemos con nuestra afición un partido muy importante un derbi contra Churriana en los que tendremos que hacer las cosas muy bien para doblegar a este rival que está haciendo las cosas muy bien nada muchas ganas muchas ganas el domingo muchas ganas de hacer las cosas bien venimos trabajando durante las vacaciones y esta semana a conciencia preparando este partido un partido muy importante un rival que estamos prácticamente igualados en la clasificación y que sabemos su arma con jugadores muy importantes de la categoría que viene trabajando bien durante muchos años y será muy difícil en primera andaluza jornada decimoquinta adelantado a este sábado a las 5 Purullena Cubillas con el arbitraje de González Amigo el domingo a las 12 Vandalia de Peligros Ciudad de Baza Pita Casas Iglesias Casas Jiménez 12 y cuarto Base Gaby Acullar Vega con Alabar Cemedina también es ahora Atlético Monachil Alfacar Pita Bailón Árbol por la tarde a las 4 Maracena de Santa Fe con Moreno Martos también a las 4 Villanueva Mesía Guadís con Álvarez Espósito a las 4 y media Puerto de Montril Durcal arbitra López Maroto y cierra la jornada el Salar Celtic a las 5 Pita Santiago Dumont en la división de Norte Juveniles jornada decimo octava el sábado a las 5 Marbella Granada y el domingo 12.45 Alendín Seneca Liga Nacional de Juveniles decimos sexta jornada este sábado a las 4 y cuarto Almería B Maracena a las 4 Tarza Industria Al Oriente a las 5 Tiro Pichón Granada B y el domingo a las 2 Málaga B Santa Fe En baloncesto en la Liga ACB rápidamente Cobirán Granada Obradoiro este domingo 12 y media arbitran Rafael Serrano Alfonso Olivares y Esperanza Mendoza Roberto Castillo buenas tardes Buenas tardes Javier Casi en telegrama ¿Cuáles son las claves? Pues estar más concentrados que contra Breogar salir muy enchufados al partido controlar la presencia interior de Artén Pustubui uno de los mejores pibos de la competición y sobre todo lo que digo mantener la concentración salir rápido al contragolpe y descender duro Muchas gracias Roberto Un saludo hasta luego Escuchamos al técnico del COVID en Granada Pablo Pín hablando del partido Yo creo que 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 sabe jugar fuera de casa que son disciplinados son súper ordenados saben a lo que juegan como has dicho pues ganaron en Tenerife ganaron en Breogán el otro día estuvieron a punto de ganar en el Palau es decir era un equipo que fuera de casa sabe jugar bien porque el chico juega muy disciplinado muy ordenado y que este partido para nosotros tanto para ellos como para nosotros un partido importante para nosotros el ganar este partido nos pondremos con seis victorias al inicio de la segunda vuelta con el Basque ahora lo ganaríamos con lo cual es una victoria importante un partido importante para los dos equipos y yo creo que que también es cierto que Obrador ha mejorado mucho con respecto a la a la primera vuelta en relación al partido que jugamos allí pues Colombia era el primer partido ya viene digamos de jugar para los partidos Mendoza lo han recuperado con lo cual es un jugador que aporta mucho y creo que un equipo que está mucho más hecho igual que a nosotros un equipo que está más hecho entonces pues nosotros nos esperamos a un equipo que tiene veteranía que tiene experiencia que sabe jugar fuera de casa y que nosotros pues tenemos que estar bien si queremos ganar sobre todo a nivel de defensa tenemos que mejorar mucho en defensa si mañana si el pasado mañana queremos ganar el partido Eso en la ACB en la Liga Eva jornada decimo cuarta mañana siete y media de la tarde tu super la Zubia recibe al club baloncesto Andújar para este compromiso en el cuadro Zubiense Hugo está lesionado Nacho es duda las palabras de Gonzalo Hermoso Partió contra Andújar en casa es verdad que Andújar está luchando por la permanencia están los postados de abajo de la clasificación pero son un equipo muy peligroso que ya demostró ganando la línea en casa antes del paro navideño que ellos no regalan nada un equipo que pelea muchísimo con jugadores de mucho nivel como Dusan Subasi el pivo serbio que está promediando 23 puntos 13 rebotes y es verdad que tiene la baja del Turi su base principal pero bueno creo que los jóvenes están dando un paso adelante y los jugadores que jugamos un poco menos y tienen menos confianza están dando un nivel cada vez más alto y la verdad que él está haciendo ser cada vez un grupo cada vez más difícil de abatir un equipo cada vez más difícil de abatir así que nosotros intentando dar nuestra mejor versión que no pudimos sacar en la línea para las navidades y ganar el partido en casa que es importantísimo para seguir con nuestras aspiraciones a la fase de ascenso y a la misma hora y a la misma hora 7 y media el Ita Plásticos Armilla visita al Jaén Paraíso Interior saben que ha habido relevo en el banquillo Antonio Melo ha sustituido a Nico Mejías para este partido Jaime Medina está lesionado escuchamos al nuevo preparador del conjunto armillero nos enfrentamos al co-líder un equipo muy vistoso un equipo muy físico un equipo que tiene herramientas para hacerte daño tanto a nivel defensivo como ofensivo en todas las posiciones muy bien entrenado muy disciplinado y bueno lo contrario a como estamos nosotros ahora que tras una navidad llena de cambios desde el cuerpo técnico a jugadores pues realmente para nosotros es un test para valorar sobre todo si el cambio dinámica está surgiendo efecto si afrontamos los partidos fuera de casa de otra manera y lo intentamos competir hasta el final y poco más ahora mismo para nosotros será valorar sensaciones hacer todos los ajustes posibles contra un rival de la parte alta de la tabla y a raíz de ahí a crecer para los partidos en casa que nos llegan y los rivales de nuestra liga y por último en fútbol sala en la segunda división B decimoquinta jornada el Simagranada mañana recibe Núñez Blanca seis y media de la tarde a Melilla las palabras del técnico Rafa Romero retomamos la competición este sábado por la tarde en Núñez Blanca recibiendo al Nueva Era de Melilla un equipo recién ascendido que ha hecho una primera vuelta de campeonato que se cierra este fin de semana pues bastante destacable se encuentra fuera de los puestos de descenso es un equipo que tiene mucha capacidad técnica ofensiva que aprieta el balón que es muy intenso y que sabemos que va a intentar ponerlo lo más difícil posible para que podamos puntuar de 3 en 3 nosotros retomamos la competición tras este parón invernal pues con muchas ganas de seguir con la dinámica con la que acabamos el año 2023 con la victoria de Córdoba aunque es cierto que no estamos algo más mermados que de costumbre por las bajas y ausencias laborales que tenemos para este partido aún así trataremos de hacer lo mejor posible reengancharnos a la parte alta de la competición ganar estos 3 puntos que nos permitan separarnos de nuestro perseguidor directo que es nueva era de Melilla alejarnos de los puestos de descenso y seguir focalizando nuestro objetivo que es acercarnos lo máximo posible a los puestos de playoff y para cerrar varios apuntes Javi García el técnico atarfeño se marcha a entrenar a Andorra en concreto a la peña encarnada de Andorra en ciclismo el granadino Carlos Rodríguez va a liderar el INEOS en la clásica Jaén Paraíso Interior y Sierra Nevada va a celebrar este fin de semana el International Snow Bully Open son los apuntes que pueden ampliar en nuestra web en granadaenjuego.com nosotros cerramos el programa de radio aquí en Radio Marca Granada la radio del deporte y Radio Futura deseándoles que pasen un buen fin de semana y que el lunes volvemos con tiempo de tertulia un saludo buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify iVoox